Música Esto que tenemos aquí se llama pre-bonsai. Esta planta no es una planta de interior. Las itiquitas ponen olivo, pero son olivos silvestres. Se abonan tres meses en primavera y tres meses en verano. Se trasplanta siempre antes de que brote. No vamos a alambrar, pero es otra de las cuestiones que podríais hacer el año que viene. Porque cuando yo trasplanto, no alambro. Ah, y no se explica por qué casi todas las siluetas son triangulares, por la luz. Porque le tiene que dar la luz a todo el árbol. Si se le caen las hojas, no os preocupéis, porque es que lleva seis días sin regar. Es que es conveniente que estén lo más secos posible. Porque ahora cuando le quitemos la tierra, si están secos, rompo menos raíces. Hay cuatro sustratos en bonsai, cuatro japoneses. Cada profesional tiene su receta. Yo le voy a decir la mía. Akadama, 70%, siempre. ¿Vale? Si es una conífera, necesita un poco de acidez. Kiryuzuma. Akadama, esto es la parte ácida de la mezcla. ¿Vale? Y luego tenemos la parte que da aireación a la mezcla, que es piedra pomes, pomice. Para coníferas, 70% de Akadama, 20% de Kiryuz, 10% de pomice. Para caducas no necesitan tanta acidez, con lo cual cambio el porcentaje de pomice por el de Kiryuz. 70% Akadama, 20% de pomice, 10% de Kiryuz. Y ya está. En cuanto lleguéis a casa, por favor, riego y lo empapáis. Cuando dejo de regar, la primera vez que lo riego, como la tierra, aunque la hemos cribado, sigue teniendo un pelín muy poco. Cuando veáis que el agua sale clarita. Para mayo o por ahí lo podéis abonar. Suelo montar un montoncito un poco más abultado en el medio. Y entonces aprieto, lo posiciono en su lugar. Ahora vamos rellenando como apalillo. Primero por el borde de fuera. Por dentro no apalilléis mucho. Primero por el borde de fuera.